Bienvenidos una vez más en este segmento en el cual ustedes forman parte de este increíble Vagando con PH Equipo. Así que estamos en San Ignacio, gracias por un capítulo más, que llegamos hacia ustedes. Les comentamos que están celebrando las fiestas en honor pues a San Ignacio que se desarrolla, miren si no me equivoco estamos del 23 de julio al 31 de julio, que se celebran estas fiestas increíbles. Les comento que San Ignacio obtuvo el título de Villa ya por 1951 y que fue poblado por personas habitantes desde Citalá que vinieron acá. Les voy a contar un secretito más adelante pero acompáñenme para que ustedes vean de este tour y también de la vista aérea del tour aéreo que traemos siempre para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Amigos, equipo, estamos siempre acá y comentarles un dato bien curioso que nos encontramos más o menos a 1100 metros sobre el nivel del mar y que desde luego hay un clima templado y que pues acá tienen una vista impresionante porque desde el parque ustedes pueden ver la magnífica piedra y que es esa parte de Cállate. y estos capítulos que son especialmente para ustedes, así que continuamos viendo y desde luego no se olviden siempre suscribirse, continuamos. Gracias por ver el video. 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 Y que desde luego compartanlo a nivel nacional e internacional para que todo el mundo pueda disfrutar de nuestro querido país, El Salvador. Y con esta impresionante vista que para mí tiene un valor muy, muy especial porque de aquí nace la parte PH, esa unión, que pues ahí está, parte del equipo. Así que recuerden siempre, repito, se suscriben y cuando vengan a San Ignacio pregunten para ir hacia el destino del punto más alto de nuestro El Salvador, que es El Titán. Así que nos vemos en un próximo segmento de vagando, se cuidan mucho y... ¡Gracias! 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 Y... Y... ¡Gracias! ¡Gracias!